Gracias. Gracias. Doctor Klaus, su digna esposa, doctores, trabajadores, voluntarios, pueblo de Curahuasi y todos los que están aquí, gracias, gracias por el trabajo que hacen. Dankeschön, sehr vielen Dank. Dankeschön. Apareció la niña traviesa que corre por todos lados. Hola, hola. Es realmente un milagro que esto exista aquí, que este esfuerzo que empezó hace más de 10 años y cuyo décimo aniversario como operación estamos festejando ahora. Los felicito porque demuestra que la voluntad supera cualquier obstáculo. Y me decía el doctor Klaus Dieter que cada semana tiene que ir a Lima para hacer trámites. No debe ser así. Que los trámites se hagan aquí al ladito en Abancay o un poquito más lejos en el Cusco y no hay ninguna necesidad de que se haga nada en Lima, nada en Lima. Como por ejemplo, el otro día una señora moribunda llega a un hospital en Lima y le piden su DNI. Estaba agonizando. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Y aquí, al contrario, tenemos un esfuerzo. Un esfuerzo voluntario donde no corre dinero, no hay corrupción, hay simplemente dos cosas. Corazón y conocimiento. Corazón y conocimiento. Y eso es lo que necesitamos en el Perú. Más corazón, más empatía con todos los que no tienen nada para que puedan vivir bien. Y más conocimiento, porque el conocimiento es la clave del progreso. Sin conocimiento no hay progreso. Y yo le digo a esos maestros que me esperaban por ahí atrás, que las personas regresen a sus clases. No se peleen por quien controla el sindicato. Peleense por la calidad de la educación. Eso es lo que importa. Y termino con una cosa más. Aquí abajo está el río Apurímac. Limpiecito. Pero en Curahuasi me dicen que hay agua media hora al día. Entonces, le voy a decir al ministro Edmer, anda a Curahuasi y pon el sistema de agua. Es facilito. Conocimiento y corazón. Corazón para la inspiración de poner el agua y conocimiento para jalar el agua al río, tratarla, agua limpiecita por favor, sin minerales, sin nada. Pasarla por la ciudad y después el desagüe limpio, sin cochinada al río. Eso es lo que queremos. Pero aquí tenemos el ejemplo, tenemos el ejemplo de esta pareja y todos los colegas que han traído ahí que están trabajando gratis. Están trabajando gratis. Aquí no están discutiendo el porcentaje que me toca a mí. Tenemos que cambiar el Perú. No más corrupción. No más egoísmo. Pero sí conocimiento y corazón. Yo los felicito. Estoy encantado de estar aquí, en este lindo sitio. Esfuerzo del ser humano, de su voluntad, de su corazón y de su conocimiento. Felicitaciones. Gobierno del Perú. Trabajando para todos los peruanos.